Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Qué les parece la cantidad de relojes que hay en el mercado? Y además, cada semestre salen nuevos modelos. Hay muchísimos relojes y muchísimas marcas, tanto nuevas como las clásicas de siempre. ¿Y qué hace el mercado con esta oferta tan grande de relojes? ¿Podemos creer que de veras los venden todos? Porque además, esta industria no es como la industria de la confección, que es capaz de destruir la ropa que no vendieron, o la industria del calzado que es capaz de rematar a peso los saldos que se formaron en las tiendas y que no pudieron vender a ningún precio. La industria relojera no tiene esa costumbre, no destruyen las piezas que no se vendieron. Pero son muchos relojes, muchísimos relojes. Claro que los directivos de la industria relojera dicen que son tantos porque cada quien quiere su propio modelo, que cada quien quiere traer un reloj diferente al que tienen los demás. Cada quien quiere que su reloj sea el de él, no el del otro. Y en ese sentido es que han surgido tantísimas casas, tantísimos modelos, e incluso sublíneas dentro de las casas tradicionales, como pueden ser Omega, Citizen o la que usted quiera mencionar, tienen sublíneas de modelos deportivos, de clásicos, de vestir, de señora, de señor, de bolsillo, etc. Van ampliando y ampliando y ampliando la oferta con objeto de capturar a los millennials. Y ahí es donde ellos creo que están apostando a largo plazo. ¿Por qué? ¿Por qué un millennial no va a comprar un reloj ahorita? ¿Para qué? Si cualquier celular, el más sencillo de los celulares tiene reloj. El horno de microondas tiene un reloj. El aparato de música tiene un reloj. El coche en el tablero tiene un reloj. Y en algunos edificios hay un reloj grandote. ¿Cómo para qué quieren entonces un reloj? Si acaso la gente joven, la gente que pertenece a los millennials, compra un smartwatch, uno de los que son como computadora, que son como teléfono, pero nada más, no están interesados en comprarse un reloj. Sin embargo, las casas relojeras afirman que tan pronto como los millennials se vayan creciendo, vayan adquiriendo madurez y vayan teniendo más dinero, tenderán a concurrir al mercado de los relojes normales. Porque al fin y al cabo, bueno, pues un reloj es una pieza de personalidad, es una pieza que refleja el gusto de uno, que refleja el espíritu de uno. Y de eso se están fiando. Sin embargo, como el espíritu, la tendencia, lo que la gente quiere es traer un reloj único, ahora las casas relojeras han decidido tomar esa ventana como ventana de mercado. Y vea usted lo que son las cosas. La Casa Bulgari tiene ahora una aplicación en la que usted puede entrar, ver el modelo del reloj y entonces pedir el color del bisel, el color de la carátula, el tipo de agujas, el tipo de números, el tipo de correa y el color de la correa. Y todo eso se lo conceden a usted y ese es su propio reloj. Este reloj de la Casa Bulgari se llama Serpenti Twist. Serpenti Twist. Para que si quiere usted verlo en internet, lo busque de esa manera. Para que vea usted cómo están moviéndose las casas relojeras con objeto de atraer a este mercado de millennials que hoy por hoy no les compran nada. Y según el director de esta compañía, el señor Jean-Baptiste Baban, esta nueva idea de comercializar es todo un éxito porque le ha permitido a la compañía Bulgari conocer mejor a sus clientes, conocer sus tendencias, conocer lo que les gusta, conocer por qué quieren un cambio de carátula, o por qué quieren un cambio de bisel, o por qué quieren un cambio de pulsera. Creo que están recabando información muy importante para el futuro y creo que sí están en el renglón adecuado. Y muy pronto, así como lo está haciendo ahora la Casa Romana Bulgari, lo van a hacer todas las demás casas relojeras. La idea de personalizar el reloj. Incluso hay compañías ya bien establecidas que toman un reloj anterior, un Rolex por ejemplo, y le dan un acabado como de viejo, como de vintage. Le aplican pátina al bisel o pátina a la carátula. La casa Rolex tampoco estaba muy contenta con que alguien interviniera a sus obras. Pero al fin y al cabo, tuvieron que ceder, entre otras cosas porque las casas que lo hacen, ya tienen un contrato con Rolex y se comprometen a respetar el modelo original, a respetar la marca y además a hacer reversible lo que hicieron con el reloj. Es decir, pueden borrarle la pátina, pueden quitarle el color que le pusieron y dejarlo como era originalmente. De esta manera, las casas relojeras van haciendo un reloj personalizado, uno para cada quien, según el gusto de cada quien. Y probablemente sea la apuesta adecuada para que los millennials, tarde que temprano, se acerquen a la industria relojera y cambien el smartwatch por un reloj que da a la hora. ¿Qué les parece a ustedes la idea? Asómense un poco a Bugatti, busquen el Serpenti Twist y vean de qué se trata esta nueva tendencia. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.